Ordenó el retiro de los promocionales denominados adultos mayores del Estado de México, esto en sus versiones para radio y televisión. La precandidata del Estado de México en su versión para radio, pautados por el partido Morena en el Estado de México, por un supuesto uso indebido de la pauta. Esto en sesión extraordinaria, con el voto a favor de las consejeras Adriana Fabelo y Artes Galindo, así como del consejero José Roberto Ruiz, la comisión concedió las medidas cautelares solicitadas por el Partido de Acción Nacional. Y es que en el caso de los spots de adultos mayores en el Estado de México en sus versiones para radio y televisión, la comisión determinó que la frase, cuando triunfe Morena con nuestra precandidata a la maestra Delfina, se va a aumentar en el Estado de México la atención al doble. No tiene cobertura en el periodo de precampaña. Y es que por otra parte, el promocional precandidata Domex en su versión para radio, no contiene referencia auditiva que precise la calidad de Delfina Gómez Álvarez como precandidata del Partido Morena al gobierno del Estado de México, por lo que no se cumplen los requisitos legales exigidos para la propaganda de precampaña. Estas fueron las medidas cautelares solicitadas por Ignacio Nebra Delgadillo, representante del PAN ante el INE, por actos anticipados de campaña del partido de Andrés Manuel López Obrador. El panista explicó que la ley electoral es clara y en todos los impactos publicitarios de precampaña deben de estar dirigidos exclusivamente a los militantes, pero los de Morena realizan una oferta política directa a los lectores. Informo para El Punto Crítico, Gabriel Hernández. El Punto Crítico.